¿Qué es el Valle de Aburrá? El Valle de Aburrá representa para la economía del departamento cerca de las tres cuartas partes. De hecho, el PIB de Antioquia que suma 46 mil millones de dólares, el Valle de Aburrá son casi 30 mil millones. Esto para significar la potencia que se tiene en esta área metropolitana para impulsar iniciativas, para impulsar empresas, para atraer empresas y para generar cada vez más empleo formal. Cuando miramos por qué las empresas se motivan a ir a Medellín, hay estos cuatro elementos importantes. Uno que remarca en cantidades es la colaboración explícita entre el público y el privado, que es una fortaleza que se ha creado dentro de Colombia. Pero también que en ciertas industrias esta región tiene buenos proveedores. Los proveedores hacen parte de ese atractivo que hemos construido, encadenamientos y demás, que hacen de Medellín y Aburrá una región de preferencia dentro de Colombia. Pero nuevamente, esas ventajas que tenemos, que otro día hay que consolidarlas, están muy ligadas con el tema de la formación y la educación. Las tendencias, que es lo que interesa en esta conversación, están muy asociadas también a la personalidad de los nuevos jóvenes. La gente quiere hacer más empresas individualmente. Las empresas mismas están creando nuevas empresas, nuevos negocios. Entonces, el tema de emprendimiento se va volviendo una fortaleza en el sentido de la cantidad de empresas que están emergiendo, en el sentido de las cantidades de empresas que llegan a la ciudad, porque en Medellín y en Aburrá un ambiente mucho más amigable para empezar empresas, para financiarlas, porque hay mucha más institucionalidad de apoyo. Es claro que el norte vaya a Aburrá muy hacia el norte y igualmente el sur vaya a Aburrá muy hacia el sur. Serán, en los primeros cinco o diez años, unos centros logísticos muy importantes y eso va a significar detrás una transformación productiva muy significativa en materia de nuevas empresas, en materia de nuevos servicios y detrás de eso nuevamente el perfil de la educación para preparar a la gente que pueda prestar nuevos servicios.